pues si la prueba de manejo de esta semana corrió a cargo del nuevo de paquete honda city 2021 este coche que bueno pues ensambla allá en la india y que bueno pues es uno de los modelos que irrumpe en la categoría de los subcompactos bueno con una interesante propuesta de tamaño y espacio pero saben que también de conectividad ya que tienen estos coches antes por ser de la gama de inicio pues eran coches con algún equipamiento básico no pues ahora vienen totalmente equipados un breve encuentro esta semana que tuve aquí en guadalajara con este honda city 2021 incluso pues por ahí venía un kit para ir al súper una canasta de tela muy 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 padre que va empotrada y cabe muy bien en el carrito del súper entonces la verdad es que me dispuse ir con mi esposa y mi hija a mar y a vicky a quien les mando muchos saludos este nos fuimos al súper llegamos a la caja pagamos y ahí mismo el cerillito pues nos puso todo lo que adquirimos en el súper mismo que cabe perfectamente en su amplia cajuela de este honda civic que bueno pues está estrenando un diseño que toma como base los trazos maestros de su generación pasada y bueno pues también encontramos ahí cambios como las luces de conducción diurna ahora son en led y sus rines de aluminio que bueno pues hay que decirlo la verdad es que le dan una visión muy 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 deportiva se trata de un nivel intermedio de equipamiento llamado sport y bueno pues lleva una apariencia más extrovertida al sustituir el cromo con una parrilla un poquito más acabado negro brillante aunque el que teníamos era cromático totalmente hay que decirlo también el que estamos probando es de la gama prime hay otra versión que es la unique y la sport entonces la que teníamos nosotros a prueba fue la prime y bueno pues está este auto incluye seis bolsas de aire frenos abs control de estabilidad equipo eléctrico aire acondicionado encendido por botón computadora de viaje y por supuesto reproductor de música con puerto usb y conexión a bluetooth que la verdad no podía faltar para esta ocasión pues había un teléfono inteligente conectado al auto donde yo podía hacer mis preguntas y el equipo y el staff de honda pues me podía ir dando ahí sus comentarios para yo poder este aprovechar al máximo su llave inteligente su asistencia de cambio de carril es con un sistema que se llama honda language y bueno pues también sus espejos laterales plegables y electrónicamente hay una cámara si vas a dar vuelta a tu derecha se te va a desplegar en tu display este una cámara que se activa desde el desde el retrovisor de tu lado derecho y bueno esto te permite mayor mayor certeza a la hora de dar vuelta a derecha hay un control de velocidad crucero su volante y palanca son totalmente forrados en piel y bueno pues que les puedo decir totalmente compatible para android auto y apple car play su pantalla estáctil de 8 pulgadotas que tal su motor vamos a hablar de su motor es tiene un motor de 1.5 litros que genera unos 119 caballotes de fuerza y 107 libras pie de torque la verdad suficientes para soportar su transmisión manual de 6 velocidades en la que estaban manejando era una versión automática cbt muy agradable los traslados va lo interesante los precios de este honda city 2021 arranca desde los 306 mil 900 pesos y este es para la versión unique esto es transmisión manual 306 mil 900 pesos la que le sigue es la city sport cbt ya esto es automática 337 mil 900 pesos y por último es el honda city prime cbt en 369 mil 900 tome nota